Buenas tardes, empezamos este acto que, como sabéis, va en la presentación de un návaco, que es el número 89 creo, ¿no? Sí, sí. Y que además supone 30 años desde el inicio de la revista. Yo, a iniciativa de Kiko, que me compromete siempre a estas cosas, aunque sabe que no me gusta nada hablar en público, pues preparé unas notas para la prensa, que tenéis por ahí, porque no salieron, desgraciadamente, porque hoy teníamos, y ayer, teníamos una competencia muy dura, que eran los 50 años de UNOSA. Y aquello, pues, copó todos los medios de comunicación inevitablemente y, evidentemente, lo disculpamos. En las notas que había preparado, y que voy a contaros algo, porque las tenéis, quien quiera leerlas las puede leer, comentaba que lo de los 30 años, pues, forma parte como las celebraciones de los cumpleaños, de los lustros, de los decenios, de una especie de ritos de paso en el que sirven realmente para hacer balance de lo que es, de lo que hacemos, de lo que debemos hacer, proyectos de futuro y revisión crítica del pasado. Yo, en el tema de la revista Abaco, que no lo digo por esta presentación, tenemos íntegra en casa y en la biblioteca de la Junta General, o sea, que la tengo por duplicado, me llamó siempre la atención la duración, porque es una revista que no está ligada a un medio de comunicación masivo, que no está ligada a un grupo de presión, que, bueno, que es extraño que una revista, digamos que es un proyecto casi individual, dure tanto tiempo, siendo además una de las revistas consideradas de ciencias sociales, aunque involucra filosofía e historia, y es además curioso porque entre la Asociación de Revistas Culturales de España, Arte, está entre las mejores primeras consideradas, no solo por el orden alfabético, cosa muy inteligente eso, porque siempre aparece como lo primero en todos los listados, la Abaco, bueno, estupendo. Pero además, bueno, pues es curioso el nombre, por esa reminiscencia hacia el, bueno, por esa reminiscencia no, por esa vinculación directa con el milenario Abaco, que en la todopoderosa Wikipedia definen como algo así, como el primer computador manual de la historia, el instrumento que se utilizó, pues desde Babilonia hasta los aztecas, desde Japón hasta Grecia, tenía un cierto sentido de atracción. Después hay una apuesta, pues inteligente, que es la de tener un monográfico con perspectivas variadas, no es nunca un monográfico hecho solo por un especialista en la materia que trata, sino que trata de buscar otros, otros especialistas. Es, nació en un año además que es muy simbólico, que es el año en el que España y Portugal ingresamos por fin en la Unión Europea, en la que ya estábamos tan entusiasmados, ilusionados, por fin éramos europeos, después de la travesía del desierto que supuso la dictadura de Franco. Y de hecho, algo debía tener esa cifra, esa fecha, en lo que hicieron los entrevistadores a los entrevistados, porque a casi todos les preguntaron por lo mismo lo que hagan. Las respuestas son muy variadas, hay alguno que mejor lo olvida, hay otros que dicen que es un fracaso, y hay uno que no recuerdo quién era, que a mí me resultó muy curioso que dijo que es una utopía necesaria. Es una utopía necesaria. A mí me parece que tal como están las cosas, pues es una utopía necesaria, pero esa es una postura ya más personal. Yo hacía también alguna, o hago en estas notas, alguna apreciación sobre los autores a los que entrevistaron, que me parecen todos muy interesantes. Me resulta curioso porque las entrevistas se celebraron en el marco de la Semana Negra, que el año pasado tenía 29 años, o sea, este año cumple 30 años. Y era más curioso aún porque había unos cuantos españoles, pero había siete que procedían, o tenían vinculaciones con Hispanoamérica muy directas, y los europeos eran todos del este. Un griego, un turco-griego, un búlgaro... Era como si estuviera así, como si diera la idea de que ahí era donde se refugiaba la narrativa más viva actualmente en Europa. Bueno, es curioso porque hace poco murió todo, por ejemplo, también es grande. Cierto que entre los entrevistados estaba un reciente premio Príncipe de Asturias de las Letras, el cubano... Padura. Exactamente, era una ropa dura, que además es un hombre que todos ellos recrean mundos de ficción, en torno a muchos de ellos a la Semana Negra. Menéndez Salmón en el sistema ya va más en el tono de esto. Y a mí el título de la revista me gusta, aunque la palabra distopía se puso de moda, como bien me han dicho más de uno, hace poco es una anti-utopía, es una contra-utopía. Y yo cuando estaba viéndolo y desmontando la distopía, efectivamente hay que hacer algo porque el mundo no sea una anti-utopía. Y me estaba preguntando, ¿qué hubiera pasado con vuestras entrevistas si en el verano pasado no hubiera ganado Donald Trump, que parece ser el personaje más distópico actual? Sí, vamos, yo recuerdo haber leído no hace mucho tiempo que desde que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, no solo revolucionó para mal el mundo, sino que hizo crecer hasta un mil por cien las ventas de 1984 de Orwell. Por ejemplo, Amazon están encantadísimos. En Europa parece ser que entre los 50 libros más vendidos del 2016, solo hay un clásico, y no es español, es 1984 de Orwell. Pero también hizo crecer las producciones de películas tales como el tipo de Divergente, otra vez volvió a renacer Farence, o sea, es como si algo hubiera removido la conciencia del predominio de las distopías, si se pueden llamar así. Incluso lo último que leí es que el director de Armagedón piensa hacer una película sobre el mundo de trago, ya como el armagedón final. Entonces, no sé yo si con todo esto desmontar la distopía y vuestros autores, pues podrían hacer algo, pero bueno, aunque seamos pocos, hay un pequeño ejército resumándose a ello. Y yo lo único que quiero es dejaros hablar a vosotros porque podéis contar, pues no solo cómo fueron las entrevistas, sino si habéis sacado algún resultado de aquellas conversaciones, se pueden llamar a resultados. Así que podéis empezar cualquiera de los dos, no me opongo a nada. Estoy entre filósofos, no sé por qué, mi vida está entre filósofos, Gaia, por Dios. Sí, con filósofos, también más los dos. Entonces, bueno, pues me sitúo en el medio sin problema. Lo mío es casi sin querer. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, exacto, sí, a pesar de... Pues nada, José Parejo Mota, que conocéis todos, y pues evidentemente, y Nacho Fernández de Castro, ¿eh? Bueno, no estamos así...